Continuamos con el otro. Hola Tomás y Tiburones, muy bien que se presenta ante todos. Mi nombre es Pablo Villalba, soy de Santa Fe, Argentina, tengo 18 años cumplidos hace muy poquito. Te conozco hace aproximadamente un año y desde que vi tu cambio me motivaste a seguir siempre. Entreno desde noviembre de 2020, empecé el gimnasio cuando terminé con mi novia, muy bien, y con muchos problemas alimenticios, anorexia y bulimia, muy bien amigo. Estabas en la pija, o sea, te había terminado tu novia y tenías problemas alimenticios, anorexia y bulimia, o sea, estabas en la B, los cuales me costó mucho superar. En ese momento pesaba 50 kilos, el primer año de gimnasio me lo tomé muy tranqui, casi sin darle importancia a las comidas, pero en octubre de 2021 decidí ponerme las pilas y empezar con un volumen, pesando 75 kilos, y lo terminé en octubre de este año con 97 kilos. ¿Cuánto mire? No lo dijo, ¿no? Bueno, 97 kilos es una banda. Actualmente estoy definiciando hace 28 días y estoy pesando los 21, o sea, actualmente pesa los 91 kilos. La verdad que tengo que decir que el volumen no lo hice de la mejor manera, lo hice como no se debe, prácticamente como vos contás en tu video de lo que nadie se vio de mi volumen. Oye, es alto video, mi encima se lo vio, se lo recuerda, ¿no? Este, 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 el cambio físico que te pide es estar muy nazi. De igual manera estoy feliz con mi cambio y voy en busca de mucho más ahora en definición. Tengo muchos problemas de inseguridad con mi cuerpo y ahora en definición tengo miedo de quedar flaco. Pero estoy dispuesto a hacer lo que en un momento me prometí. Y voy a buscar la forma física que tanto quiero. No, está dispuesto, todo eso me encanta. En volumen con 17 años llegué a tirar 125 en pre-banca, una banda, 195 en peso muerto y 142 en sentadillas con 17 años para este tipo, es un mutante. Ahora mismo en definición estoy tirando 115 en banca, peso muerto y sentadillas, no sé, porque estoy en una lección hace 3 semanas, a ver. Esto fue después de mi operación, ok. El chabón arrancó así, flaquito como lo vemos. No sabemos cuánto mide, pero debe ser muy alto porque pesa los 21 kilos. Acá no, claramente. No, para, así terminé mi rehabilitación. Mis primeros 6 meses entrenando en casa haciendo flexiones, abdominales y mancuernas. A ver, así arrancó. Estos son después 6 meses entrenando en casa, ok. Muy bien, muy bien. Así empecé mi volumen en septiembre del año pasado, ok. Ya empezó bastante. Uy, este chabón debe ser una bola gigante de músculos. Bastante bien, mirá la espalda que tiene. Ya no entra por la puerta, literal, acuérdense de bajar la tapa del inodoro. A qué, bien, bien, muy bien. Y así terminó su... No, para, se fue al choto. No, amigo. Pablo, te lo comiste. Literalmente, te lo comiste con mayonesa, te lo comiste con creatina, con casancrem, con huevo, leche, con banana. Te lo comiste. Te comiste al Pablo Villalba de no sé cuántos años. 14, 13, no sé cuántos años tiene. Te lo comiste, te lo comiste. Mirá. No, amigo, no puedo creer. No, es gigante. Amigo, hizo un volumen muy, 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 muy grande. Pero la definición va a ser épica. Antes de no tener 21 kilos, estoy así, no hay mejor forma, pero ya la voy a conseguir, ok. Ok, todavía no... Está definiendo. Todavía no está. Pero no hay otra foto, pero fueron muchos los cambios de este último tiempo. Bien, todavía no tenemos la transformación final de Pablo. Falta la definición. O sea, ustedes imagínense. Este chabón definido. Épico. Yo sé que el volumen cuesta. Yo sé que el volumen es fuerte mentalmente. Te ves mal, te ves gordo, te ves feo. A mí me pasó otros años de volumen. Me veía mal. No me encontraba en el espejo. Tipo, no sabía quién era. No me reconocía. La cara gorda. Los brazos gordos. Todo gordo. Pero la definición va a ser épica, Pablo. No aflojes. Metele. Ganaste mucha masa muscular. Mucha masa muscular. Si definís bien y haces una buena definición inteligente, que sería una buena definición inteligente, aumentar el flujo energético, meter muchos pasos, comer... O sea, aumentar el flujo energético es moverte más y comer más. Es decir, quemar energía y que entre energía. Obviamente siempre tener físico calórico, entrenamiento de fuerza y nada, seguramente ya lo debes saber. Pero no de 10. Si vos haces las cosas bien, vas a mutar, amigo. Vas a mutar. Increíble, porque tenés buena forma, tenés buen pecho, acá se ve. No, increíble, increíble, increíble. ¿Qué onda, papá? Soy Emiliano Vidaurreta. Soy del sur, estudiando en Capi. Acá te mando algo de lo que fui metiendo al gimnasio antes de empezar a 70 kilos en 2018. Y antes de empezar a 75, mide 1,82. Tengo 19 años. Siempre estuve haciendo rugby. Bien. Así arrancó. 70 kilos en 2018, midiendo 1,82. Y esto, no sé si... Esto tiene que ser después, porque ganó un montón de más osculados. Ahora pesa 75 kilos. ¡Uh! Muy bien, ¿eh? Muy buen físico. Muy buen... Acá, acá, un poquito... Saca un poquito más de pecho, porque estás como... Muy ahí... No, no, no queda lindo, no queda lindo. Eh... Muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Me gustaría ver un poquito más de cosas, pero... Solamente una foto de antes, pero muy bien. Tiene un muy buen cuerpo. Podés seguir metiendo más carne a ese cuerpazo que tenés. Y en sangre encima se nota la edad de 10. De 10. Este es el verdadero. Este es el verdadero Kratin Boy. Vamos con José Soria. Entonces, José Soria. Estudio programación inglés. No me importa. Solamente quiero ver tu torso desnudo, José. Mido 1,70, soy de Tucumán, pero veo la posibilidad y me voy al pingo. De Chile. Toda mi vida hice deporte, fútbol y rugby, pero jamás me alimenté bien. El médico me decía, es de genética que seas tan flaco. No te conviene hacer pesa. Típico de médico, amigo. Típico de médico que te tira cualquiera. Empecé el gimnasio a fines de los 16 e inicios de los 17. En plena pandemia, pesando 44. 44 kilos pesadas. No pesadas nada. Así es real 44. Ah, encima me responden. Actualmente tengo 18 años, peso 66, meto 75 kilos. Una vez ya iniciado en el gimnasio y comparándome con los demás, no te compares. Esto está mal. Por favor, gente. No se comparen con nadie en el gimnasio. Con el único que te tenés que comparar es con tu yo del pasado. Te ves las fotos y con esa persona te tenés que comparar. Vos sos tu propio enemigo. Vos te tenés que superar a vos mismo. No importa si fulanito está más grande, si fulanito tiene más peso. No, está mal. Vos sos tu propia competencia. Me di cuenta que no era normal estar tan flaco y le metí sin parar. Educándome en el mundo fitness. Y yendo a graderos profesionales en nutrición. Nunca hice definición. Estoy en un constante superávit calórico. Ya que mi genética no me permite ganar grasa fácilmente. Pasé de 7% de grasa a 12%. 12 años después estoy muy contento de lo que conseguí, pero nunca satisfecho. Siempre voy a por más. Suí, trans, José Soria. A ver. Un poquito de galón y... Ey, es fachero, eh. José es fachero. Casi hizo unas galletitas de avena y puma que seguramente no las preparó él. El chabón le está robando todo el crédito al papá que está acá atrás rompiéndose el culo. De tanto romperse el culo se está quedando pelado el papá, boludo. Le está robando todo el crédito. ¿Te pensás que no lo sé? Porque yo hacía lo mismo. ¡Full Team Sangre! Me encanta. ¡Full Team Sangre! ¡No! ¡Pará! ¡44 kilos! Y ahora 66. Buen hombro, eh. Muy bien. Muy bien. A ver, otra foto. Bien. Sigue siendo Team Sangre. Este es el mismo short que tenías antes. Bien. Tremendo, tremendo. Tremendo cambio, amigo. Tremendo cambio, José. Te felicito. Es increíble. Literalmente sos otra persona. Mirá. Ya se cambió el corte este de pelo a este. Qué más fachero. Increíble. A ver, ¿tú viste? Restaurante de pollo frito. ¡Uh! Doble bíceps. Mirá. Esta pelotuda le pone un fantasmita. No, no, ¿sabes qué se le voy a responder? No voy a dejar nunca que a un tiburón le falte de respeto. Jamás. Un soletito. Un soletito. Un mini soletito. Valentinardas. Hola, soy Valentinardas. Este soy yo en 2020. Un mogólico. Tuve que recurrir a pedir ayuda en 2020. Yo tengo 15 años. Quiero crecer. Como bastante proteína. Me hago un licuado de banana, avena y clara de huevo. Que tomo todas las tardes antes de meter el gimnasio. Como bastantes carbohidratos. Pero aún así no estoy creciendo mucho. No sé si podrás ayudarme a darme cuenta de que estoy haciendo mal. ¿Qué haces, crack? Esto se lo respondí yo en 2020. ¿Qué haces, crack? El licuado no me dice nada. Ya que ese licuado tiene como mucho 25 gramos de proteína. Bueno, si te vas a comer 2 gramos por kilo. Y carbohidratos y grasas. No, amigo. Le tiré la post. Que lo quiera el Tommy de antes. Yo antes le contestaba a todos los que me hablaban. A todos. Hoy en día no. O sea, no porque me subí al pony. Pero la verdad que me hablan literalmente muchas personas. Y no le puedo contestar a todos, amigos. Perdón. A alguno le contesto. A alguno que otro le contesto. Pero antes, vi Uber que me hablaba, vi Uber que le contestaba. Y lo ayudaba. Tipo, sí. Yo lo ayudaba un montón, un montón. Ahora, claramente, no puedo. Me encantaría, pero no puedo. Por eso hago estos videos mirando su cambio físico. Y doy algunos consejos, lo reacciono. A ver, dos años después. ¡No, amigo! Amigo, remo, dilo. Quiero ver qué hay debajo de esa toalla. ¡Valentín! ¡No, no! Y así bombea. ¡No, amigo! El físico que tiene este pibe. ¡No! Orgulloso de haberle contestado en su momento ayudándolo. Orgulloso estoy, amigo. Increíble. Lo felicito totalmente. Este es Goku Super Saiyan 2. Increíble. Todo venoso. Si así está la rama, no me imagino el tronco, amigo. Todo venoso. Muy buena definición. Muy buena genética. Abdomen increíble. El auricuo increíble. La vascularización increíble. Obviamente que es un cuerpo donde puede seguir ganando masa muscular. Tipo, puede seguir ganando masa muscular. Pero para mí tenés un físico muy estético. Muy, muy, muy estético. Capaz ganaría un poquito más de volumen en el pecho. Pero estás increíble. O sea, yo ganaría más volumen en pecho, en hombro y en bíceps. Solamente. El abdomen tenés un abdomen privilegiado, amigo. Muy privilegiado. Por ese abdomen es muy estético. Y también acá la B es increíble, amigo. Es una flecha a la poronga. Este chabón tiene una flecha a la poronga. Este chabón se saca la remera y tiene una flecha a la poronga. Imagínate. Todo venoso. Un capo. Uh, aquí hay un TikTok. A ver, aquí hay un TikTok. ¡No! ¡Puso el tema! ¡Puso el tema! ¡Soy Team Sangre, Chiqui y Tito! ¡Soy Team Sangre! ¡No! ¡Es un capo! ¡No! Encima es muy fachero, amigo. No, este es... Debes tener sexo... Por favor, Valentín, dejame en la caja de comentarios si no me equivoco. Debes tener sexo... No sé cuándo se los tenés, ¿no? Pero para mí tenés 16, 17 años o 18. Tenés sexo tres veces por semana. Fácil. Tres veces por semana. Escuchás Nilfazo. Ese físico, esa facha. Rubio. Rubio. Sos un rubio blanco menemista trabado. Imposible que no tengas sexo. Bueno, a ver. Nico. ¿Qué onda? Soy Nico Vivona. El que te prestó la prima. Arranqué entrenar este 5 de enero con 103 kilos y hoy, 11 meses después, peso 88 kilos. Falta mucho para lograr dar el primer paso y vos sos parte por motivarnos tanto. Él, no sé si lo conocen, es un viewer que yo una vuelta me chamullé a la prima en directo. Hace mucho, mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿A verlo, Nico Vivona? Nunca vi su cambio físico. Ah, estaba... Estaba gordo. Las tetas caídas. Estaba bastante mal. Ahí... ¿Esta es tu habitación? Bueno, buena habitación. Buena habitación. En esta habitación te masturbás, ¿no? Nico Vivona, esa habitación te masturbás, ¿eh? Y a ver ahora... ¡Eeeh! ¡Bien, bien! Bajó más o menos 15 kilos. Bajó más o menos 15 kilos. ¿Tiene que seguir bajando? Sí. ¿Está yendo bien? Sí. ¿La prima está buena? Sí. ¿No está la prima? No la veo la prima. Si hubiese estado la prima... ¡Bua! Pero bueno, no está. Tenés que seguir metiéndole buenas piernas. Buenas piernas. Se ve que las piernas las mejoraste. Eh... Estás mejorando, estás mejorando. Obviamente que no me van a dar tantas fotos. Así que no puedo ver muchas cosas. Pero seguíle metiendo, Nico Vivona. Te quiero y entregá a la prima. Que ya está entregada. ¿Qué? Hola, me llamo Renzo. Tengo 19 años, soy de Uruguay. La primera foto es de hace un año, pesando 74 kilos. O sea, esta. Actualmente vine a ser al ejército. Y empecé a entrenar este año. Nunca supe nada de volumen, definición y nada de eso. Ni tomo suplementos. Hace una semana que compré mi primera creatina. ¡Bua! Solo comiendo y entrenando pesado gané músculo. Actualmente estoy en 98 kilos. No, para, para. Pasaste de 74, 74 kilos, ingresaste al ejército y pesás 98. No, este tipo debe ser una roca, amigo. No, debe ser gigante. ¿Cuánto debe medir, amigo? ¿Cuánto debe medir? Imagínate un soldado de 98 kilos, amigo. Te cajas trompadas. Por favor, este efecto boliviano, no lo uses más. Muy boliviano este efecto. ¿Cómo te llamabas? Yo me olvidé. Renzo, por favor. Este efecto es... Pero su nivel de bolivianés increíble. Por favor, no lo uses más. Es horrible este efecto. No lo uses más. Es horrible. Por favor, si querés, hablame a Instagram y te paso un par de efectos. Porque son muy feos, amigo. Por favor. Son muy... Este está, este está un poquito mejor. Este está nazi. Este no. Este más o menos. Este es muy feo, amigo. Este no se te ve la cara, boludo. Seguro que tenés una cara hermosa. Si acá está tu cara. Sos fachero, boludo. Sos fachero. Tenés buenas mandíbulas. Sos lindo. Mostrá tu cara, boludo. Mostrá tu cara. Pero muy buen cambio, amigo. A ver. Hola, Tommy. Me llamo Luca. Tengo 18 años y mido unos... Entreno hace un año. La primera foto es del 19 de enero de este año. Pesaba unos 84, 86 kilos. No hacía nada de deporte y comía muy mal. Estaba tan mal que me obligaron a empezar el gimnasio. Parecía un vagabundo. Así que te podés reír tranquilamente. Bueno, bueno. Me iba a reír igual. Porque dijiste parecía un vagabundo. ¿Por qué parecías un vagabundo? Y las fotos son de ayer. 7 del 11. Ahora peso 72 kilos. Me faltan mucho todavía, pero estoy orgulloso de mi cambio. ¡Team Sangre, aguante la creatina! Ok, pará. Vamos a ponernos en contextos. Mide 1,73. Pesaba 86 kilos y ahora pesa 72. Es decir que bajó de peso. O sea, así él era él siendo un vagabundo. Bueno, sí. Yo te veo así. Un vagabundo tranquilamente puede ser. Nada, tira, joda. Por favor, espero que en las fotos que vea después estés despilado. No. No te despilaste. O sea, tenés una flecha que va a la poronga. Así era Luca siendo un vagabundo. Y así está ahora. No, está nazi. No, está muy bien. No, está muy bien. No, ey, está muy bien, Luca. Se depiló y todo para mí. Para mí literalmente consiguió trabajo. Luca consiguió trabajo. Por favor, Luca, comentame el video y decime qué trabajo conseguiste. Te felicito. Conseguiste trabajo. Sos un capo, amigo. Se depiló. Consiguió trabajo y encima ganció un cambio físico. Mirá ese hombro, amigo. Ese hombro, los cortes del hombro. La vina. No, está muy nazi, amigo. Está muy nazi. Mirá, amigo. Muy buen físico, amigo. Tipo, muy estético. Mirá, mirá cómo. Uf. Uf. Está muy bien, eh. Está muy bien. Muy bien está. Muy, muy, muy. A ver qué te felicito, amigo. Que si te gasté el logo del todo. Es que acá está muy mal. Acá literalmente eras un vagabundo. Mirá, mirá. Los pelos acá en la espalda. Horrible. Esto, por favor, amigo. O sea, uno de ustedes está mirando este video. Despílense esto. Esto es muy feo, amigo. Esto es muy feo. Esto es horrible. Y esto también. O sea, a mí no me gusta. Pasaste de ser un vagabundo a ser literalmente un modelo, amigo. El peso, el peso lo tenés más chico. Mirá, acá lo tenías. Ah, no, no. Tenías una bola de pelo. Eso lo tenías. Nombre, Álvaro Navarrete. Localidad, San Rafael, Mendoza. Edad, 15 años. Altura, 1,75, 66 kilos. ¿Qué es este? Es tu hermano este, ¿no? Es igual a vos, Facu. Es igual a vos. No, amigo. Le gusta mucho el pancho. Se nota que a tu hermano le gustaba mucho el pancho. Se nota. Y a ver ahora. No, le metiste esteroides. Con lo que te gustan los esteroides a vos, Facu, te pensás que no lo sé. Te pensás que no lo sé. Cara de que le gustan los panchos completos con papas fritas, mayonesa, salsa golf. Y el cambio físico. ¡Pah! Ahora le gusta este pancho. ¿Qué? God, amigo. God. Tremendo. Que tremendo. Tremendo como bajó el peso, boludo. Tremendo. Tremendo. Dejó los panchos y descubrió la paja. Lo felicito. Increíble. ¿Qué hijo de puta? Ese amigo que le metía mayonesa, mostaza y ketchup. Olvidate. No, no. Muy buen cambio. Muy, muy buen cambio, amigo. Y sí, con la mano que tenés es no difícil. No, no tenés el cambio. Te felicito, amigo. Soy team sangre, cheque, deto, pero grande.